El día de hoy, muy bien, contento con los taxistas. Agente, te damos las gracias por permitirnos estar aquí. Muchas gracias. Que Dios te bendiga y seguimos adelante. Hola amigos, me encuentro en este pueblito mágico, un pueblito entre la frontera de Juzlahuaca y Putla, Villa de Guerrero, Oaxaca, entre los municipios de Constancia de Rosario y el municipio de San Juan Copala. Así que amigos, vean este paneo. Yo paneo, yo filmo, yo llevo, yo narro, yo hablo. Y este es un pequeño festejo, un pequeño festejo que están haciendo nuestros buenos amigos los taxistas. Usted reconozca a los sitios que ya están agremiados, ya están aquí conjuntados para hacer su pequeño desfile, dándole gracias a Dios porque nos da un trabajo digno, un trabajo para llevar el pan diario de cada día a nuestros hijos, a nuestra familia. Así que amigos, este, este, este va a ser el momento de partir a este desfile, a este desfile del Día del Taxista. Hoy, 12 de agosto, Día del Taxista 2021. Así que amigos, vamos haciendo este paneo para tenerlo como un recuerdo de nuestros grandes amigos que hoy van a desfilar, van a desfilar y después venirse a disfrutar una rica y sabrosa barbacoa, dándole gracias a Dios porque el taxi, el taxi es un trabajo digno, un trabajo digno que los amigos del volante viven y sobreviven diario. Así que amigos, este es un pequeño paneo. Yo estoy filmando, yo estoy grabando, yo estoy hablando. Así que el recorrido va a ser en este momento aquí. Arrancan y ya, ya se están perfilando para bajar e irse a su agencia municipal y hacer el pequeño recorrido en esta bella población, bonita población que hoy me invitaron a venir, a venir a, pues, acompañarlos porque realmente estos son grandes amigos que se han organizado para llevar este desfile aquí, en este pueblito amigo y ya empezaron, ya empezaron a silbar. Esta es la señal que ellos empiezan a recorrer en esta bellísima población, aquí, en la frontera de Constancia del Rosario y San Juan Copala. Dos municipios, uno perteneciente a Putla Villa de Guerrero y otro a Santiago Juzlahuaca. Así que amigos, aquí está el inicio de este desfile. Así que amigos, yo estoy filmando, yo estoy acompañando. Así que amigos, el infraganti de Putla está en este momento, pues, viendo este, este, este inicio de este desfile. Así que amigos, pues, solamente vean ustedes la alegría. Un corazón alegre, hermosea el rostro. Un corazón entendido, busca la sabiduría. Así que amigos, pues, aquí estamos, pues, viendo que ya empezaron a formarse y darle la vuelta a este pueblito. Este pueblito. Y después seguirán, después de los guindas, van a seguir los grises. Los grises que ya están casi, casi, no más esperando que estos terminen de dar su formación adecuada. La formación que ellos están, pues, ordenándose, como ellos lo saben hacer, organizadamente. Así que amigos, como dije, esto se está poniendo, pues, hermosamente bien en este día. Así que ya empezaron a desfilar y van a hacerlo en estas principales calles de este pueblito mágico, de esta bonita población. Si usted es putleco, si usted es oaxaqueño, si usted es de Julahuaca y conoce este pueblo, y si no, véngase. Algún día serán invitados a una fiesta, a una fiesta medular que hacen en su fiesta titular de este bonito lugar. Bonito porque así son los pueblos originarios. Así son los pueblos que, ¡ah! ¡Qué alegría! Como estos muchachos ponen y despejan todo lo que ellos, pues, tienen en su corazón de brindarles alegría a sus clientes. Así que amigos, ya estamos viendo, pues, este, se están intercalando, se están intercalando para que, así que estos amigos empiecen a pasar, a pasar y den el recorrido que debe ser. Así que esto es, esto es excelente, de excelencia diría yo. Así que vamos a esperar que pasen los demás para que pasen los grises, los grises, los grises, los grises. Así que allá empiezan los grises a desfilar. Así que esto empezó. Este desfile ya empezó. Así que vamos a tratar de pedir unas palabras a nuestra gente para que ya puedan pasar todos estos grises. Estos grises ya se están intercalando en este bonito desfile que estamos viendo en este pueblo, amigo. Pueblo hermoso, pueblo, una comunidad de los pueblos originarios. Así que amigos, esto ya arrancó. Felicidades, enhorabuena. Y dejando que pasen los grises, nos vamos a ir hasta la, allá, donde van a hacer el recorrido para paso allá, perdón, allá en Llano del Nopal. Se van a ir hasta allá y regresan hasta Putla, Villa de Guerrero, Oaxaca. Así que amigos, este es un pequeño mensaje de felicidad, un pequeño mensaje de alegría, un pequeño mensaje de acción de gracias a Dios porque nos da un trabajo. Es un trabajo digno. Ser taxista es un trabajo digno porque servimos a los demás, porque llevamos a los demás, porque nos llaman y nosotros vamos a traer, a dejar, a llevar y bueno, esto es la alegría de estos amigos que empiezan pues a hacer lo suyo. Ya. Sí. Vamos a ver qué dice el señor agente en estos momentos. Agente, ¿cómo te sientes? ¿Contento? Contento el día de hoy. Muy bien, contento con los taxistas. Agente, te damos las gracias por permitirnos estar aquí. Muchas gracias. Que Dios te bendiga y seguimos adelante. Vamos a seguir filmando a estos grandes amigos que ya, ya, demuestran su alegría tremendo, demuestran su alegría adornando, demuestran su alegría sonriendo, demuestran su alegría llevando. Así que amigos, esta es la alegría de los taxistas, de los que están allá, en la plazuela Hidalgo, en Putla, Villa de Guerrero, Oaxaca, la plazuela Hidalgo. Así que amigos, este es un pequeño mensaje, dándole gracias a Dios porque nos da el pan diario de cada día. Así que amigos, aquí estamos, aquí estamos, ya, ya, la alegría se, se oye, la alegría se oye, se oye, acá, fíjense, ahí está, ahí está, recorriendo esta población hermosa, recorriendo esta población hermosa, y bueno, esta es la alegría de nuestros grandes amigos, la alegría de nuestros grandes amigos, ahí tenemos al hombre que me invitó, aquí tenemos a nuestros grandes amigos recorriendo esta bonita población, así que amigos, esta es una excelencia, de excelencia de amigos, excelencia de amigos, así que, esto es, aquí, aquí, la alegría se muestra, la alegría se ve, la alegría se expone, la alegría se ve, se ve, y se comparte, se comparte con todos nuestros grandes amigos, así que estos son los grandes amigos, que están regalando dulces, están regalando dulces a los niños, así que esto es un festejo de alegría, aquí, estamos viendo que están dando dulces, dulces, dulces para la vida, así que, aquí, 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 muchas gracias, muchas gracias, bendiciones para ellos, ya nos dieron un dulce para amigurarnos la vida, aquí, aquí se ve, la emoción de estos taxistas, la emoción de estos taxistas, repartiendo dulces a los niños, a los pequeños, que les gusta la alegría, así que amigos, estamos aquí, en este pueblo amigo, en esta población, de este pueblo originario, Juzlahuaca, Computla, en las fronteras, así que amigos, aquí estamos viendo, la alegría de estos hombres, del volante, la alegría de estos hombres, del volante, la alegría de estos hombres, que comparten, en este día, este día 12 de agosto, 12 de agosto, 2021, y, los niños, están atentos, están, pues, pidiendo su alegría, los dulces, alegran a los niños, ay nanita, me lo ganaron, yo quería uno, pero ya no pude, jajajaja, así que amigos, yo me voy, atrás de ellos, y, bendiciones para ellos, y, que Dios nos proteja, siempre en nuestro trabajo, como papá, y dice el cabacho, profesor Basilides, para perderle vos.